Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí con la doctora Daniela Gurrola Ruiz y con su servidor, el doctor Luis Fernando Treviño Aguirre, especialistas en odontopediatría y en ortodoncia, donde les estamos enseñando a ustedes cuál es el manejo de un paciente que tiene hábitos intraorales, en específico de deglución atípica, y ahora les vamos a explicar lo que es la respiración bucal. Para comenzar, bueno, la respiración bucal tiene las mismas manifestaciones aproximadamente de lo que es la deglución atípica. Entonces, la respiración bucal, por lo tanto, primero se tiene que diagnosticar. ¿Cómo vamos a saber cómo se diagnostica? Bueno, pues la doctora, por ejemplo, tiene sus métodos. Nosotros también. Y uno de los métodos más efectivos es, obviamente, con el vasito de agua, le da uno un trago al vaso de agua. Le pides al paciente que dé un trago grande y que lo detenga en la boca. No puede pasárselo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el paciente tiene una desviación, tiene adenoides, el paciente no puede respirar por la nariz. Y entonces va a ser un paciente que se va a empezar a poner un poco ansioso porque no puede respirar. Ahora, tú ahorita tienes el agua aquí y la estás deteniendo y obviamente tú puedes respirar perfecto. Pero el paciente que no puede empieza a sentirse ansioso y en un momento dado, si el paciente tiene totalmente obstruida su vía aérea, lo que va a hacer es escupir el agua y le vale si tú estás enfrente o estés donde estés. Ya pásatela, no quiero que te pongas morado. Entonces, esto es lo que va a pasar. O sea, esta es una parte, es una pequeña pruebita para nosotros saber cuando vemos lo que ahorita nos decías, cuando vemos todas las características de un niño con cara larga, que tiene ojeras, que tiene sus fosas nasales muy chiquitas, que no cierra bien sus labios. O sea, características especiales de estos niños que respiran por la boca, que por lo general es el hábito que menos diagnostican los papás. Y a veces... Es muy difícil saber, Dani. Es muy difícil. O sea, cómo saber, tú nada más lo ves con la cara larga, la lengua de fuera. A veces, te voy a decir, hasta se enferman mucho de la garganta, sobre todo los respiradores, pero también los de deglución, porque tienen la boca afuera, la lengua afuera. Entonces, siempre están enfermos de las vías aéreas. Sí. Entonces, son pacientes que tú, bueno, uno cuando se dedica a esto, obviamente es muy fácil identificarlos y hacer una pruebita tan sencilla como esto para decirle a la mamá, ¿sabe qué? Si tiene una obstrucción nasal, hay que checarlo. Y entonces, nosotros lo remitimos con un otorrinolaringólogo y que él nos haga un diagnóstico preciso, porque, bueno, obviamente ellos son los que se dedican a esto. Pues, precisamente de esto tenemos unas fotografías, a ver si el máster nos puede hacer el favor, colocar una foto que tenemos y mira, aquí tenemos un paciente, obviamente, el atípico facies adenoidea. Facies es cara. Entonces, es la cara adenoidea o cara de una persona que está enfermo de gripa. ¿Por qué? Porque tiene la boca abierta, el mentón pequeño, el músculo borla de la barba, que es en el mentón, parece que tiene celulitis, puntiayudo, la mandíbula está atrás, el perfil es convexo, la cara larga, el paladar ojival. Y aquí vemos lo que pudiera ser a lo mejor una radiografía. Esto es demostrativo y tenemos también una ilustración para que vean ustedes que tiene que haber cierta permeabilidad en la parte o en las vías aéreas. Las vías aéreas son, digamos, un tubo por donde pasa el aire y pasa ya sea por la boca o, en realidad, debe de pasar por la nariz. Entonces, ¿qué sucede? Que atrás de la nariz, en esta vía permeable, se encuentran las adenoides y en la parte de atrás de la boca se encuentran, y detrás de la lengua, obviamente, las amígdalas. Entonces, a veces, cuando están crecidas las amígdalas, cuando están crecidos los adenoides, impulsan a la lengua para tener espacio y poder mantener permeable, para poder jalar el aire que pueda pasar. Entonces, la lengua se propulsa, se va hacia adelante, impulsa el crecimiento de lo que es la mandíbula hacia la parte de abajo, y, entonces, la lengua no cabe en la boca y se va hacia afuera. Entonces, realmente, nosotros lo que hacemos es, tomamos una radiografía lateral de cara o de cráneo y con esta hacemos unas mediciones para ver qué tan ancho o qué tanto volumen tiene esta vía permeable, vía respiratoria, para que pase el aire. Entonces, obviamente, es muy importante tener una secuencia, tener un seguimiento y, en el momento en que nosotros detectamos que el volumen de aire es muy poco, que está muy restringido el espacio, lo tenemos que mandar con un especialista en otorrino-laringología. Debemos de avisarle a los pacientes, además, que el único tejido del cuerpo que disminuye de tamaño después del nacimiento es el tejido linfático. Y el tejido linfático son, precisamente, forman parte, pues no es nada más los ganglios, sino lo que es adenoides y las amígdalas. Entonces, uno nace con un tamaño de amígdalas y adenoides, va pasando el tiempo y durante la adolescencia se va restringiendo, incluso se hacen más pequeños. Y al momento en que se hacen más pequeños, pues entonces se supone que dejan, bueno, no se supone, deja pasar mejor el aire, la saliva, pero, ¿qué sucede? Que pues ya para entonces ya es demasiado tarde, en algunas ocasiones, porque el estímulo de la lengua ya deformó la cara. Entonces, es por esto que ya ahora ya no se usan tanto las amigdalectomías, al extirpar los tejidos, lo que son las adenoides, lo que son las amígdalas, las otonsilas, y ahora los otorrinos se van con un poquito más de tiento para ver si efectivamente el paciente necesita la cirugía o no. Hay que advertirle al paciente que necesita, ya una vez que haya una deformación, un tratamiento de ortodoncia. Así es. Ya pasamos por todas estas etapas de detección. Algunos pacientes, pues nunca acuden con el otorrino, y si en realidad necesitaban la cirugía, no se la realiza. Y yo creo que aquí es importante, o sea, decirle al paciente, porque te puede pasar a ti o a mí como dontopediatra, que arreglas alguna de las malformaciones que va teniendo el paciente. Y entonces, ya sea con un aparato, ya sea con los brackets, y entonces empiezas a hacer todo esto, y ¿qué pasa? El paciente nunca fue a cirugía. Quitas toda la paratología, quitas, o sea, terminas el tratamiento que estás haciendo, y vuelve otra vez. ¿Por qué? Voy a pasarte un caso. Mira, vas a ver si más adelante, por favor, nos muestran una imagen en cabina, y a ver si se puede hacer un poquito más chiquita, alejarla. Fíjate que ella es una paciente que le diagnostiqué, es un paciente real de mi consulta, y la verdad, la diagnosticamos respiración bucal. La mandamos con el otorrino, y obviamente, pues ella me dijo, pues doctor, no tengo seguro social, no tengo ISTE, no tengo vías médicas. Entonces le digo, pues necesitas ir a una consulta con el otorrino. Yo te hago el tratamiento de ortodoncia, y te corrijo el problema oclusal, pero necesitamos que vayas. Y es ahí donde el paciente también se tiene que comprometer, estar consciente de que a lo mejor dentalmente le podemos ayudar, y a veces no nada más dentalmente, tenemos que mandarlo incluso al cirujano para poder cerrar esa mordida, porque se hacen unos defectos tan grandes que es muy difícil poderlo manejar. Entonces, si el paciente quiere evitar la cirugía, que le opere en la mandíbula, que le opere en la maxila, que le corten hueso, entonces, pues tiene que acudir a consulta en etapas más tempranas para hacer estos ejercicios miofuncionales, y también tiene que tomar conciencia de la importancia de revisar a un especialista en vías aéreas, en este caso, el otorrino. Entonces, este paciente, obviamente, bueno, fue tratado hace aproximadamente unos 20 años, quizá 15 a lo mucho, incluso fueron tomadas con transparencias, no fueron fotografías digitales, pero tengo entendido que ya nunca acudió a estirparse las amígdalas, y yo quiero suponer que tuvo una residiva tremenda, o sea, porque yo le entregué sus dientes aceptables, sus dientes quedaron en óptimas condiciones, a pesar de la dificultad del caso, porque era un caso muy complicado, y sin embargo, bueno, pues el paciente, tengo entendido que ya en la actualidad, acudió no al otorrino, sino al cirujano maxilofacial. ¿Por qué? Pues para cortarle hueso, pero llegan a necesitar incluso ortodoncia otra vez. Sí, y yo creo que esa es una de las cosas en las que los tratamientos del odontopediatra y el ortodoncista a veces son un poquito diferentes, ¿verdad? O sea, en el trato del paciente, o sea, es muchísimo más fácil que una mamá haga todo cuando su niño está chiquito, a que un paciente adulto vaya con quien lo mandas. O sea, las mamás son más receptivas para hacer todos estos tratamientos que, bueno, nosotros esperamos y los hagan, nos visiten para ver qué es lo que tiene, si algún hábito tiene sus pacientes. Pero mira, estos programas son fabulosos porque la gente ya tiene un parámetro y decir, bueno, pues el niño tiene, no sé, cuatro o cinco años, voy a ir con el especialista en odontopediatría porque me va a educar al niño, le va a crear la conciencia, le va a hacer, pues estos ejercicios no funcionales, y bueno, pues obviamente se va agravando el caso y entonces ya va pasando a una repercusión mayor. Después de con ustedes, pues pasa con nosotros los ortodoncistas y bueno, conjuntamente se tiene que tratar a veces con el otorrino en el caso de la respiración bucal, pero obviamente llega incluso la deformidad a tenerse que corregir de forma ortodóncica o también, si es muy grave, pues ya pasar y en etapas sobre todo más grandecitos, casi adultos, con el cirujano maxilofacial. O sea, no solamente el otorrino. De todas maneras, pues bueno, no se salvan ustedes de tener que estar ahí en nuestra consulta. A nosotros nos va a dar mucho gusto poderlos recibir y bueno, esto es todo de su programa Odontología para Todos. Espero les haya gustado, está hecho con mucho profesionalismo y bueno, pues los esperamos una vez más en su programa Odontología para Todos la próxima semana a las nueve y media de la noche. Que pasen muy buenas noches, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!